Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su puntualidad y estamos muy emocionados de tener a la doctora Abigail Pasillas con nosotros y al doctor Enrique Lamadrid, nos acompañan hoy para, bueno estamos recuerdo en el módulo 4 que es el activismo, arte y resistencia y hoy nuestra mesa es la mesa 4 que lleva por título Arte, activismo y resistencia, camino real de tierra adentro, en la que ellos nos van a platicar de este tema tan interesante y que bueno ellos son los buenazos para este tema, voy a brevemente dar una introducción de ambos y les cederé la palabra al doctor Enrique que comenzará a hablar y después a la doctora Abigail. El doctor Enrique Lamadrid se jubiló del departamento de español y portugués de la Universidad de Nuevo México donde enseñó etnopoética, cultura popular y literatura, ahora es director de la serie Querencias de la Editorial Universitaria, ha publicado numerosos estudios sobre literatura chicana y mexicana, teatro, narrativa y poesía popular, el romancero nuevo mexicano y las fiestas tradicionales. Ha compilado dos antologías de poesía mexicana en traducción y varias colecciones y grabaciones de música folclórica. Su trabajo de campo se extiende a Nuevo México, México, España, Ecuador, Puerto Rico y Cuba. Sus investigaciones sobre las tradiciones indohispanas de Nuevo México trazan la influencia de las culturas indígenas en la lengua e imaginación hispana. Su trabajo literario y cultural explora las fronteras entre culturas, cultura y medio ambiente y entre las tradiciones populares y la expresión literaria. En el campo de la museografía ha colaborado en exposiciones y festivales en museos regionales, estatales y nacionales, incluyendo la institución Smithsonian. Fue miembro del equipo de curadores y diseñadores para el Centro Internacional del Camino Real en Socorro. Sus etnografías, hermanitos comanchitos, indohispano, Rituals of Captivity and Redemption, ganó el premio Chicago de etnografía. Ha editado una serie de antologías, la última siendo Nación Genizara. En Chihuahua mismo fue uno de los curadores de la exposición llamado El Río de la Smithsonian, que fue expuesto en el Museo de la Semilla. También publicó sus investigaciones sobre el corrido de Temoachic con la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Últimamente ha escrito varios libros para niños, La Asequia de Juan del Oso y Amadito y los Niños Héroes, sobre la real expedición filantrópica de la vacuna que viajó de Chihuahua a Santa Fe en 1805. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y presento a la doctora Abigail para ya cederles el micrófono. La doctora Abigail Pasillas es doctora y maestra en Historia del Arte por parte de la UNAM. Es especialista en museografía y licenciada en Estudios Latinoamericanos. Sus líneas de investigación se inscriben en las prácticas expositivas y coleccionismo fotográfico, museos, fotografía y arte moderno en México. Desde el 2017 es coordinadora de los acervos fotográfico y bibliográfico del Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura. Ha colaborado en las áreas de colecciones, registro de obra y curaduría del Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de la Estampa, Museo Nacional de Arte y Exteresa Arte Actual, así como en proyectos curatoriales independientes. Ha realizado las curadurías Memorias Insurrectas a 50 años de la matanza del 10 del 71, en el 2021. Archivo 1978, revisiones al fondo del Consejo Mexicano de Fotografía, presentada en el Centro de Fotografía de Montevideo, Uruguay, en el 2018. Naciones, variantes y procesos. Colección Munae y Desplazamientos en el Museo Nacional de la Estampa, en el 2014. Ha realizado la coordinación curatorial y de investigación de exposiciones como Fotos en Libros, Libros de Fotos, del Consejo Mexicano de Fotografía al Centro de la Imagen, 2019. Y Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, colección Ernesto Arnoux, 2015. Es co-coordinadora del libro Experiencias de Archivo, Fotografiando las prácticas artísticas no objetuales, de Exteresa 2016 a 2017. Actualmente en proceso de edición y del catálogo Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, colección Ernesto Arnoux. Se ha presentado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales y publicado artículos en libros y revistas sobre fotografía y arte mexicano. Con mucho halago y mucha honra los presentamos y los tenemos aquí en casa, aunque sea virtual. Y ahora sí cedo la palabra al doctor Enrique Lamadrid. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias por estos milagros tecnológicos que podemos juntarnos hoy en esta tarde. ¿Quién hubiera pensado? Ya estamos tan hartos del Zoom que otra cosa, pero ha abierto muchísimas nuevas posibilidades. Y les doy las muy buenas tardes desde la orilla del Río Grande. Antes de recibir su amable invitación, hice unos días libres para estar aquí, para dedicarme a la tranquilidad, a no estar en la ciudad. Estoy pisando tierras de varios grupos indígenas. Estamos al norte de la zona de los mansos del Paso del Norte. Y también hay tiwas por ahí, por la zona de las cruces hasta la fecha. Y estoy muy cerca de un lugar muy notable del siglo XIX, que fue una parte de las guerras terribles con los apaches, a saber, con Jerónimo, con los Shirikawa. Y los dos gobiernos, el mexicano, el norteamericano, con sus ejércitos pudieron vencer a Jerónimo. Pero una buena parte de su gente decidió hacer las paces y les ofrecieron tierras aquí para cultivar. Y todavía están luchando para conseguir esos títulos a esas tierras muy cerca de donde estoy ahora. Al fondo, al fondo está el mismo Río Grande. Estamos, no se ve muy bien. Está muy seco en este lugar porque hay una presa de riego. Y estamos frente a una sierra que le dicen la sierra de Fray San Cristóbal. Y al otro lado de esa sierra está la famosa, la nefasta Jornada del Muerto. Era la, pues, la vía más transitada, la vía más posible para llegar al norte, ¿no? Aquí de este lado hay mucha, hay mucha barranca. Es un paisaje muy complicado y solo podían pasar a Mula. Y al otro lado pasaban las grandes conductas hasta los tiempos del ferrocarril. Carril realmente que se hizo a ese otro lado donde pasaban todo el ganado para tomar agua porque no aguantaban tres días sin agua. Y así que por pura suerte estoy en un lugar muy histórico a un lado del camino real de tierra adentro. Mi tema para hoy encaja muy bien con el tema en general de la sesión Arte, Activismo, Resistencia. Pero mis trabajos han sido sobre esos temas y sobre el comercio cultural sobre el camino real de tierra adentro del siglo XVIII y XIX. Tengo muchos colegas antropólogos, arqueólogos que han encontrado las mismas rutas y vuelan con sus avioncitos, los drones, ¿no? Y para seguir, para descubrir las rutas, ¿no? Pero en tiempos más contemporáneos tuve la gran oportunidad de trabajar con ENIAC, el difunto fotógrafo mexicano ENIAC Martínez. Vamos a escuchar más de él, de su fotografía en la presentación de la doctora Abigail. Pero estuvimos aquí con él, hizo dos visitas a Nuevo México y siempre nos hacía las invitaciones a acompañarle allá en México. Y fue mi colega Miguel Gandert, el fotógrafo con quien yo trabajo. Y ese es el terreno común que comparto con la doctora, porque los dos tenemos un gran interés en la fotografía documental, tipo artística, etnográfica a veces casi. Pero comienzo ahora con un poco de un trabajo muy grande que empezamos con el doctor Tomás Martínez Saldaña. Cuando hizo su sabático aquí con nosotros en Albuquerque y en los tiempos que el National Park Service junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua, cada dos años nos reuníamos. Y fue realmente una abertura muy grande para los colegas a ambos lados de la frontera. No se ha celebrado en varios años, pero los contactos siguen floreciendo. Y es gracias a Tomás Martínez que me puso en contacto con ustedes y que tarde o temprano va a ver lo que estamos diciendo esta tarde. El inventario de fiestas que hicimos es grande. Se trata de danza, se trata de teatro popular y estoy enfocando un poco en el tema del amorismo. No sé cuántos de ustedes han conocido, quizás, seguramente, la maestra Natalia, la gran morisma de Bracho de Zacatecas. Sí, yo he ido dos veces. Ahí lo escuchamos, doctor, no se preocupe. Pero apagó su micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Ok, ya no los veo, ya no los veo, pero no le hace. No se preocupe. Nosotros sí lo escuchamos. Entonces, no se preocupe. Ok, ya la veo, ya la veo, para no perderme por ahí. Se trata de, es un fenómeno realmente difícil de explicar a gente que no lo ha presenciado. Hay una fiesta muy grande en Zacatecas que se celebra que se llama la morisma de Bracho. Es un campo de presentación, es un escenario que no es escenario, es un valle en una parte muy antigua de la ciudad que es tierra abierta. Yo no sé. Es un milagro realmente que no han puesto departamentos, hay más edificios. Pero esta cofradía de la devoción a la degollación de San Juan Bautista a finales de agosto se celebra, pero en grande, en Zacatecas. Hay 15 mil miembros de la cofradía y por lo menos 7 mil de ellos están disfrazados. Y en tres días hacen sus guerras de moros y cristianos, de turcos y cristianos. Comienzan con Carlos Magno y los 12 pares de Francia. Hay un simulacro de la batalla de Lepanto que hacen en un arroyo seco. Es realmente tremendo para presenciar. Y no hay turismo, no hay turismo. Es la pura devoción de la gente. Y nos dimos cuenta que en las otras ciudades de Zacatecas se celebran también morismas. Y esa tradición de la morisma llegó aquí a Nuevo México en el siglo XVI. En el paso fue la primera función cuando cruzaron el río y luego hicieron una segunda en Okewinge de San Juan, la primera capital de Nuevo México al norte de donde está ahora Santa Fe. Y es ese fenómeno de las morismas y las devociones a San Juan y Santiago en México y Nuevo México. Que vamos siguiendo y para recordarles que esta es una mínima parte de las peregrinas. El mapa que les voy a trazar ahora comienza en Chimayó, un pueblo al norte de Santa Fe que hasta los últimos años celebraba sus moros y cristianos. Y Zacatecas, por supuesto, y los colegas de Aguascalientes se dieron cuenta que no los incluimos en el centro cultural del Camino Real al sur de Socorro. Y nos hicieron una invitación muy especial para asistir los famosísimos chicahuales, los soldados de Santiago en un pueblo, un poco José María, al norte de la ciudad de Aguascalientes. Les voy a leer un resumen y una brevísima introducción para que vean un poco de lo que se trata. Y muchísimas gracias a la maestra Natalia por el apoyo técnico. Ya vamos comenzando el PowerPoint. Es un gusto, claro que sí, habrá el proyecto. Con mucho gusto. Listo. Usted me dice. Hay neologismos aquí, cuidado, ¿no? Conquista, reconquista, desconquista. Moros y cristianos de San Juan y Santiago en México y Nuevo México. Arte, activismo y resistencia al tema de nuestra mesa. Y la guerra de sangre y fuego de la conquista de México y Nuevo México es acompañada por un teatro popular de guerra, persuasión y evangelización. Las morismas y autos que la acompañan pronto son apropiados y mexicanizados. Las narrativas del poder se transforman en discursos indohispanos de resistencia y sobrevivencia. La fotodocumentación etnográfica capta y descifra los momentos decisivos de descolonización en los festivales patronales a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro de Aguascalientes a Santa Fe. Hasta la fecha, en sus propias plazas, la gente mestiza sigue imaginando y negociando su propia liberación, su propio destino y lugar en el mundo. Próximo, próxima imagen. Gracias un poco de la teoría que estamos empleando. El marco teórico sale del famosísimo pensador Eduardo Saeed, palestino, cristiano, y uno de sus alumnos, mi amigo Anwar Majid Marroquí, que enseña en University of New England. Y cito, esta es una cita de unos trabajos de ellos, compartimos esta perspectiva, creemos que un nuevo paradigma de desorientalización puede ser identificado en los rituales indohispanos que se desarrollan después de la conquista de México. Y el amigo y colega Majid llevó a su amigo, el ministro de Cultura de Marruecos, a España para ver las grandes presentaciones de moros y cristianos tan famosos allá, no tan grandes como la de Zacatecas. Pero estaban muy, pero muy atentos al tema del tratamiento del Islam en el cuadro de esas fiestas. Y decidieron que no había ninguna señas de falta de respeto, que cuando se hablaba de Mahoma era en un sentido muy profundo y respetuoso a la vez. Y Majid hace una síntesis, un resumen muy interesante de ese viaje con el ministro. So, próxima, 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 próxima imagen. Ya estamos, ya estamos en Zacatecas, ¿no? Bueno, al fondo se ve muy claramente el castillo de ya los turcos, nos damos cuenta que es el segundo día, ya los moros desaparecieron, ya Rolando se ha ido del escenario. Ya hay miles y miles y miles de turcos que están controlando el campo de batalla. Voy a seguir un poco con la otra parte de la introducción de este trabajo que hemos hecho. Bueno, aquí está el amorismo de Nuevo México en su momento clave en Chimayoc. Gracias. La memoria cultural en la plaza. Los pueblos indígenas y mestizos del norte de México y Nuevo México han dramatizado sus luchas políticas y culturales en fiestas y rituales durante más de cuatro siglos a lo largo del camino real de tierra adentro. La conquista y reconquista, la resistencia a la capitulación, son temas recurrentes en el patrimonio cultural inmaterial de la vasta región. Autos dramáticos con temas religiosos y militares, danzas, rituales, incluso fiestas y desfiles cívicos, utilizan representaciones miméticas del yo y el otro cultural en relación a otros grupos, como cristianos, musulmanes y judíos, aztecas y comanches, españoles y angloamericanos. La alteridad, la hibridez y la identidad se negocian en la plaza y en la imaginación cultural. Para leer las narrativas y metáforas culturales más profundamente, debemos seguirlas más allá de los documentos en la historia y la literatura y entrar en la coreografía, el vestuario, el ritual y el canto. La memoria colectiva es profunda en regiones marginales, en los márgenes del imperio, en donde los conquistadores son conquistados y donde el discurso del poder se convierte en un discurso de sobrevivencia. El conocimiento cultural indohispano tiene mucho que contribuir a la conversación global sobre los límites del imperio en nuestros tiempos. La siguiente imagen, por favor, es lo que viene del guión, es lo que dice el personaje que se llama el Gran Sutan, pero en otras obras sale Boabdil, sale Zacatecas, sale Osman, en otras partes sale un Suleiman, un Selim, y en los últimos tiempos nuestros un Saddam y otro Osama. Y este es un momento clave, el gran sueño del cristiano que el moro verá la luz y se convertirá en un hermano, en un verso al cristianismo. Y dice, cristiano, ya tu valor me tiene a tus pies, a tus pies postrado. Te pido por vuestra cruz y por tu Dios venerado que me des la libertad, que yo estoy desengañado, que solo tu Dios es grande, mamá, todo engaño. Y ojalá, ojalá fuera así. Cuando salió George Bush a la televisión después de la tragedia del 11 de septiembre, eso dijo, sin darse cuenta, dijo, vamos a hacer una cruzada en contra de estas personas, de estos malefactores, de estos terroristas. Y uso el término cruzadas sin pensarlo y dijo el mundo, pues Dios mío, va a comenzar otra cruzada, comenzó y en Afganistán duró cuántos años, más de 20 años. Ya se acabó. Gracias a Dios y a Mahoma, bendito sea su nombre. Próxima imagen, por favor. Como no hay espectadores indígenas ya del morismo de Bracho, pues no es como Nuevo México, donde esto se hace para un público indígena. Y nadie muere. Hay una gran batalla. Nadie muere. El moro pide perdón y sale de fiestas con la otra gente cristiana. No. En Zacatecas, no. Aquí vemos la conversión y bautizo de Argel de Osman en un momento. Y en dos minutos más. Próxima imagen, por favor. Ups. No lo puse, pero su cabeza, le cortan la cabeza y hacen un desfile de todo el campo de batalla con su cabeza. ¿No? So, vamos un poco más allá, al sur, donde no hay, no hay guilamento de texto. Es, es una, cruzamos una frontera realmente cuando llegamos a Aguascalientes. Es una frontera mesoamericana. Al sur de esta frontera sale la máscara. Al norte no usan máscaras. Es gente con sus propias caras. Gente disfrazada, sí. Pero en, en, en toda la celebración de Chicahuales, nadie dice nada, pero todo el mundo sabe exactamente qué está pasando y dónde están, cuándo bajas a Santiago del Cielo, cuándo mueren los moros, etc. Próxima imagen. Sí, sí. Este es otro momento clave de las, de los muchos que hemos encontrado en estas fiestas. Santiago ayuda a los cristianos a vencer a los moros y, y terminan matando a todos los moros. Dios llama a Santiago y le regaña. Le dicen, los moros los, los necesito vivos. Estos van a ser los nuevos cristianos. Ah, vete tú a la tierra, ah, a resucitar estos moros. Y, ah, Santiago, que se parece aquí, ah, un poco a, a, a Pancho Villa, tiene, tiene cara, cara de, de Pancho Villa. Es el único personaje sin máscara. Ah, el caballo está muy bien amaestrado. No pisa a nadie. Camina, ah, tres veces sobre, ah, los moros. Hay, hay, hay como, por lo menos cien moros muertos en la calle y todos resucitan y hay una gran celebración, ah, después. Este es el momento de, de la conversión de Santiago, de Santiago, matamoros en Santiago Redentor. Y es la, 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 la apropiación completa, ah, de la figura de, de Santiago, ah, comienza como el peor enemigo de los indígenas y se convierte en su mejor, ah, defensor. Y creo que es la última, ah, imagen. Es la última imagen, maestra. Sí. Hay una imagen más. Estos son los soldados de, los fieles soldados de, de, ah, del señor Santiago y, y no dicen absolutamente nada. Están completamente mudos. Estos hacen, ah, gimen, gimen, gimen un poco. Y son alegres porque, ah, ah, porque ganan los cristianos y, y se reviven los moros. Y, pues, hay, hay, hay los, hay los, los voy a dejar con, ah, con esta transformación tan interesante que, que encontramos, ah, en que la fiesta en que Santiago, ah, matamoros se convierte en Santiago Redentor. ¿Qué tal? De muchas gracias, doctor. Maravilloso. Y. Gracias. No sé si quiere ya, quiere decir algo más o cedemos el micrófono a la doctora Abigail. Lo que yo dejo de. Sí, sí, no, no, ya, ya estoy, ah, ah, con muchas ganas de, ah, de escuchar, ah, de presenciar su presentación. Gracias. Perfecto. Ok, voy. Creo que ya aquí es dejar de compartir. Ya. Perdón, ahora sí. Adelante, doctora Abigail, muchas gracias. Muchas gracias, eh, para empezar, agradecerles a, a la maestra Natalia y al maestro Ander Aspiri por la invitación a participar en esta mesa, en esta sesión, eh, dedicada al tema de arte, activismo y resistencia. Y también muchas gracias al doctor Enrique Lamadrid por su presentación que, eh, bueno, ahorita con, eh, el recorrido que nos hizo sobre todo al final, ¿no? Sobre estas, eh, festividades y, eh, la representación y las fotografías de, del fotógrafo que yo conocía, digamos, de manera muy tangencial, Miguel Gandert, y que ahora nos presenta a ustedes. Eh, veo también el libro de Enrique con nuevos ojos, ¿no? O sea, hay algunas fotografías que remiten a eso, que ahorita voy a comentar hacia el final, pero, pues, muchas gracias y también a los asistentes. Eh, cuando me invitaron a participar en esta sesión, pues, la idea era, eh, abordar este libro de, eh, Eniac Martínez, un fotógrafo, eh, muy reconocido en México, uno de los grandes, eh, fotodocumentalistas de, de la última, digamos, de los últimos años, eh, que lamentablemente falleció muy joven en 2019, nació en el 59 y falleció en 2019, y, pues, que fue, digamos, un, pues, eh, parte importante, ¿no? De, de la generación de fotógrafos, fotoperiodistas y fotodocumentales en México. Entonces, eh, la idea era, de, pues, regresar a este libro, ¿no? Que, de, de Eniac, Camino Real de Tierra Adentro, para hablarles desde mi, eh, perspectiva como estudiosa de la fotografía. Yo hice foto, eh, muy chica, eh, tomé clases de foto cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria. Entonces, como que tuve un acercamiento desde muy joven a, a, a la creación fotográfica y a la, a la mirada, ¿no? Detrás de, de las cámaras. Y después, bueno, ya decidí tomar los caminos más bien de la historia del arte, de la foto, este, enfocándome en foto, dejé la, la creación, ¿no? Por, por, por un lado. Y recuerdo mucho que el trabajo de Eniac, junto con otros fotógrafas y fotógrafos de la época, me marcó mucho por, eh, el formato panorámico que él abordaba, ¿no? O trabajó en gran parte de sus series. Ahorita voy a presentarles una, una, igual, una presentación audiovisual para revisar esto. Y bueno, entonces, ahora con esta invitación, regresé a este libro, ¿no? Que aquí, aquí lo tengo. Y para que vean también un poco, que vean el formato, ¿no? Es, es horizontal. Este formato vertical que es tan distinto, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo en la presentación. Lamentablemente no encontré el libro digitalizado para hacer la presentación más, con las imágenes mejor. Pero bueno, entonces les voy a compartir pantalla también. Y como les decía, la idea, pues es desde esta perspectiva de la historia de la fotografía, hacer una revisión sobre, pues, las aportaciones de, de Eniac y el trabajo de Eniac en este proyecto. Y contextualizar, pues, de dónde surge, ¿no? Este, este interés, un recorrido muy, muy rápido. Y también, pues, a, como poner sobre la mesa algunos puntos para que el doctor nos platique sobre, pues, la experiencia que él tuvo con Eniac, pues, en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, eso creo que también sería súper valioso escucharlo a él. Yo no conocí a Eniac, así, bueno, lo conocí como trabajando, digamos, pero no fui su alumna, no, no era, este, yo no fui cercana a él, no trabajé con él. O sea, trabajé con él en proyectos solicitándole imágenes, etcétera, pero no en trabajo cercano. Y bueno, aquí lo que primero rescato sobre Eniac, que es su paso a, sobre los estudios de arte, él se formó en, también en el, en el cine, o sea, llegó más bien a la fotografía después y en las artes, eh, plásticas. Entonces, él tiene una, tuvo una mirada plástica, una mirada visual muy, muy fina, muy desarrollada, que le permitió desarrollar una obra fotográfica de una calidad, extraordinaria, tanto en discurso como en, eh, en sus cuestiones, eh, técnico-formales y de composición. Eh, tuvo inicios, eh, muy joven como fotoperiodista en La Jornada. Este periódico que recordemos en México fue parte aguas de, de dar un tratamiento especial a la, a la fotografía, no como ilustración, eh, este uso de que poner la ilustración de la, el usar la foto solo para ilustrar una noticia, ¿no? sino que darle un uso editorializado a la imagen por sí misma. Entonces, este momento en los ochenta va a ser muy importante y Eniac estuvo, fue parte de este, de este proceso. Y bueno, en dos mil diecisiete, dos años antes de su fallecimiento, le dieron esta medalla en el INA, que es un reconocimiento, uno de los mayores reconocimientos en México. Eh, aquí me interesa regresar, eh, o puntualizar un poco estos inicios de Eniac en cuanto a la conformación de su mirada. Y, eh, tomo aquí unas notas de un libro de Carlos Monsiváis, que es un libro maravilloso, maravillas que son, sombras que fueron. Un libro que aborda muchos de los hitos y mitos de la fotografía en México, eh, con la mirada, bueno, con la pluma súper ácida y divertida, eh, como fue Monsiváis, solo como Monsiváis podía hacerlo. Y en, en, en ese texto, pues nos habla Monsiváis sobre de qué se trata hacer foto de prensa, ¿no? Y tomé aquí algunas, unas pocas frases como para tener ese pulso. ¿Por qué? Porque así empezó Eniac, ¿no? En, en estos momentos, este, iniciales de su trabajo, ya cuando sale, digamos, de, de, de estudiar en la NAP, de, de, de su, de su paso por el cine, ya con esta formación, pues, el hecho de trabajar en un periódico, pues, tiene que ver con esto que nos dice Monsiváis, la urgencia del material, la noticia, estar persiguiendo el, la mejor, este, toma, ¿no? Y además tener, eh, siempre atravesado el tema del poder, eh, los actos de poder, o las reacciones de, de la sociedad o los de los distintos grupos sociales frente, eh, bueno, a lo que implica ser, este, grupos carentes de poder o el posicionamiento al poder, ¿no? Eh, nos dice Monsiváis también que, eh, la foto de prensa siempre va a tener una mirada social que va a, a estar, eh, dirigida hacia las preocupaciones, obsesiones, júbilos, y, este, de, que imperan en cada época, ¿no? Entonces, Eniac se está trabajando precisamente en estos años ochenta tan álgidos y mirando a, a esos, a, 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 pues, al cuerpo social en general, ¿no? Desde y hacia el poder. Y, bueno, también, Monsiváis nos hace aquí un mapeo sobre, como, en términos generales, así, como una, una genealogía muy, muy rápida, ¿cómo podríamos hablar de la foto, del fotoperiodismo en México? Empezando, ¿no? Empezando aquí no lo puse, pero, bueno, eh, empezando con esta tradición de, eh, la agencia Casasola, Agustín Víctor Casasola y todo este, el grupo, ¿no? De lo que implicó en términos también de, eh, hacer una agencia de noticias, eh, que documentó, eh, gran parte de, o buena parte de, de las primeras décadas del siglo XX en México, ¿no? Eso no está aquí incluido, pero lo que recuperó es estas generaciones y en dónde se situaría Eniac, eh, de acuerdo a esta interpretación, eh, en una llamada tercera generación, en donde estamos hablando ya de la presencia de un Marco Antonio Cruz, también recientemente fallecido, hace muy poco, un fotógrafo también, este, fundamental, ¿no? Que trabajó también mucho, eh, pues, pues, imágenes importantísimas, ¿no? Sobre, eh, los sismos del 85, entre muchísimas otras, ¿no? Entonces, Eniac formó parte de este grupo, todos ellos, o la gran mayoría de ellos trabajaron en, en periódico, en la jornada, o, o en proceso, o así, ¿no? En, 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 en estos diarios que, 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 digamos, eh, hicieron escuela, ¿no? Y, 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 y empezaron un, con una nueva mirada editorial, ¿no? Eh, entonces, después de este, digamos, trabajo en, 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 como, como, como Monsivás lo refiere, en esta tercera generación de fotoperiodistas en el, eh, en el siglo XX en México, eh, se va a empezar a identificar que ya poco a poco esta, esta, este trabajo de prensas se va a asociar cada vez más con lo que Monsivás señalaba, eh, obra personal, ¿no? O sea, no se trataba solamente de obra por encargo del, del periódico, no solamente el medio impreso quería tener la nota informativa, sino que, eh, los fotógrafos aquí claramente ya se identifican con un punto de vista muy personal que va a distinguir su obra, ¿no? Entonces, Enya formó parte de, de este grupo y, bueno, aquí ponemos, pongo una, una muestra, ¿no? De una foto que, como les decía yo, cuando estudiaba foto en estos años, en los noventa más o menos, eh, las fotos de Enya quedan como, para mí eran muy, pues, como muy interesantes visualmente, ¿no? O sea, aquí hay un juego, este, visual muy claro y muy profundo también, ¿no? Que va a ir recorriendo, eh, a lo largo de toda su obra, el trabajo con migración, movimientos, este, de, de, de personas, eh, eh, y aquí, bueno, está, la imagen esta, era una de mis imágenes favoritas, ¿no? Tempranas. Eh, siguiendo un poco también esta noción de distinguir ya la fotografía de prensa de lo fotodocumental y del fotoensayo, que es lo que finalmente Enya va a estar desarrollando a lo largo de toda su, de buena parte de su carrera y de lo que va a formar parte, eh, este libro de Camino Real de Tierra Adentro, eh, podríamos clasificarlo o identificarlo como un fotoensayo, aquí es importante que tengamos en cuenta esta distinción que una de las especialistas actuales en, en fotohistoria nos señala esta diferencia, ¿no? Te decíamos, también siguiendo un poco lo señalado por Monsiváis, para los fotógrafos de prensa, este, están asignados por una fuente y hay que cubrir una nota específica que van a ser destinadas a una publicación, ¿no? Se les, normalmente se les paga, este, saben cuál es el tema, saben cuál es la sección en donde se va a publicar, normalmente trabajan sobre los mismos temas, ¿no? Y además, eh, pues el, el uso social es súper inmediato, ¿no? Se va a publicar mañana o se va a publicar pasado mañana o, no sé, a la semana en un semanario y, este, y hay ese interés que además suele estar relacionado con una agencia, eh, en términos de, de programa ideológico, editorial, político, de un medio impreso, ¿no? A diferencia de los llamados fotógrafos, fotodocumentalistas o que hacen fotodocumental o fotoensayo, en donde su trabajo no está determinado por ese uso social, sino más bien por la creación de testimonios en un orden, pues, en, precisamente en, en, en el ámbito de lo documental y no hay una apuesta, ¿no? Por, ¿no? Por, eh, por, eh, registrar un hecho noticioso y en ese sentido se entiende también que puede haber más libertad, eh, para la creación de, de los distintos discursos. Entonces, bueno, ENIAC se termina posicionando en este lugar, ¿no? En el género del fotodocumentalismo y aquí recupero una, una frase que él, eh, dijo en una entrevista en dos mil diecisiete y que a su vez después María Ruiz, eh, recupera, eh, recupera, eh, pocos días después, me parece el día después de su fallecimiento, en donde él habla de esta idea del fotoensayo, ¿no? Él nos habla que, que para él la diferencia es precisamente entre un fotógrafo amateur y un profesional, es en ese, eh, ese paso, o sea, no hacer imágenes aisladas, y, sino que se trabaje con, con ese, con, con la creación de un discurso, ¿no? A través de las imágenes. Eh, y entonces, bueno, en ese lugar se va a posicionar. Un poco de antecedente rápido, vamos a revisar algunos de sus proyectos más, eh, significativos y que también aquí con esto a lo mejor el doctor Lamadrid nos puede hacer alguna referencia o podemos hacer alguna reflexión. también, el primer trabajo importante de Enya se publicó en el 94, en este libro llamado Mis Tecos, y aquí podemos situar, pues, parte de su, del interés que va a tener a lo largo de toda su carrera, ¿no? y que va a tener que ver específicamente con, eh, la migración y con la, la, el movimiento de personas, los trayectos, el camino, eh, los traslados, y en, en toda su dimensión, digamos, humana, y también ligado como a una geografía humana y a una orografía, ¿no? Entonces, este trabajo va a ser súper importante, un trabajo documental, eh, enfocado en los, en el estado de Oaxaca, y, eh, Enya trabajó, también estuvo haciendo, pues, trabajo de campo con estas comunidades, ¿no? Como nos decía el doctor Lamadrid, él iba, trabajaba con las comunidades, este, fotografiaba, y hacía este trabajo de fotoensayístico, que después tenía unas salidas en un fotolibro llamado Ahora, ¿no? Que ahora se usa mucho ese término, pero bueno, en un libro fotográfico. Aquí nos, también recupero un, una cita de, de él, eh, en donde él encuentra este interés, de, dice, un proyecto, Mixtecos, un proyecto que me enamoró de la fotografía documental, y como, eh, él también refiere que su lugar como fotógrafo frente al tema, no lo dice aquí, pero también yo puedo, este, pues, inferir, ¿no? No solo frente al tema, sino frente a las personas, que es, con las que está trabajando, y entonces él dice, eh, lo que le interesa a él es cuando el tema está arriba del fotógrafo, ¿no? Cuando este está arriba del tema, ¿no? O sea, haciendo una relación en términos de horizontalidad, también, y de colaboración, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante a lo largo de sus trabajos. Entonces, después empezamos a tener esta, esta serie en los dos, en el año ya dos mil, en donde fue muy, como les digo, como muy innovadora en términos formales. Eh, ENIAC recorrió, pues, todos los litorales de la República Mexicana, acompañado de Francisco Mata, un fotoperiodista también, eh, amigo suyo, muy cercano, ¿no? Y que, eh, trabajaron en mucha colaboración. Y algo muy distintivo de esta serie que vamos a ir viendo, y especialmente en la serie de Camino Real de Tierra Adentro, es el formato panorámico, como les decía esto, ¿no? Este formato horizontal, que puede parecer muy complicado, pero, pero también tiene unas bondades enormes, este, formalmente es, es precioso, bueno, a mí me, me encanta, y que además tiene toda esta reminiscencia con la mirada cinematográfica y la narrativa que él, que él desarrolla, ¿no? O sea, él se nota ahí su formación, sí, o su paso por el cine, ¿no? Imágenes aisladas, que, o sea, porque la fotografía es foto única, pero que se puede hacer, se pueden hacer series para hacer estos ensayos, pero se nota mucho este interés por lo, por lo narrativo. Y señalaba ENIAC también en alguna entrevista que este, este ensayo, este fotoensayo, lo hizo con una cámara de plástico desechable que costaba 10 dólares o así. En esa época también estaba mucho de moda estas cámaras, este, Helga y otras, como, como que esta estética como de lo low cost, como del, 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 de la fotografía, digamos, buscando otros, otras salidas formales, que bueno, aquí por la reproducción se puede ver muy pixeleada y no se ve, pero la calidad era, es estupenda, ¿no? O sea, no demerita para nada en calidad, pero tiene que ver también, pues, con un posicionamiento, ¿no? Que ya después iremos viendo después con, con, creo yo, ¿no? Esa es mi interpretación con, con, con el trabajo que él va haciendo en otros, en otras series. Después, ENIAC desarrolló esta serie llamada Ríos, en el que vuelve también a sus grandes temas, ¿no? No solo el agua, sino las relaciones entre ahora, pues, el, el, los ríos fronterizos y los ríos del interior de, de la república. Y como esto, el río, como, como frontera natural, pero también como, pues, frontera incluso simbólica, ¿no? Y todo el, el fenómeno de la migración en su amplia complejidad, eh, eh, rodeándolo, ¿no? Y esta es una de las, aquí resumo una de las frases con las que ENIAC se refería a este proyecto, ¿no? Todo lo que tenía que ver con, este, dialéctica un poco, ¿no? De la, de las rutas naturales del río, pero esta, estas, este, contraposiciones entre la vida, la muerte, este, el movimiento y lo estático, etcétera. Y siempre, pues, este interés en esta imagen que creo que sintetiza mucho, eh, México, Estados Unidos, una mujer al centro, ¿no? Este, están, también hay una bolsa, ¿no? De un lado, como que está, es lo que ya va cargando, es, este, su, parte de su, ¿no? De, de, de moverse, etcétera. Entonces, creo que esta imagen también es muy significativa. Esta exposición se expuso en el centro de la imagen en 2016 y, bueno, aquí vemos otra, otra, eh, foto de esta misma serie que aquí volvemos al, al formato panorámico, ¿no? Y que tiene que ver también con este tema que le interesó muchísimo a ENIAC, este, las celebraciones, eh, populares, eh, litúrgicas, religiosas. En este caso, la, la Virgen de la Candelaria. Y otra vez, ¿no? Ese, ese formato así como, eh, panorámico súper bien explotado en términos formales. Esta es una muestra de la exposición, como estuvo, vean ustedes ahí, eh, formatos panorámicos y cuadrados conviviendo en la sala. Entonces, tenía también ENIAC una versatilidad muy grande, ¿no? Para trabajar con distintos formatos, tanto blanco y negro como color. Y, bueno, un antecedente también muy importante a Camino Real de Tierra Adentro, en términos de resolución fotográfica, es este conjunto de fotografías que también fue muy icónico en su, en su momento. Esta foto, esta foto, así como que fue, es muy, muy, pues sí, eso, muy icónica, ¿no? Eh, el, eh, foto fija de cine, esta, esta película de, de cine mexicano, y entonces hay una serie, o sea, y me gustaría como que vean nada más el, la resolución de las imágenes, cómo eso luego se va a ir reflejando también en otras resoluciones que él va a aplicar para el discurso específico que creo que está desarrollando en, en Camino Real. Aquí, por ejemplo, esta es una sola imagen que por el formato, eh, panorámico, pues permite fragmentar de una manera muy específica lo que está sucediendo en términos de algo que yo veo, como, eh, como, eh, fragmentar el espacio, eh, 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 dividir esa línea horizontal, ¿no? En, en espacios como, pues también como de, de relación entre, entre esos planos visuales. Aquí es muy, muy notorio, o sea, piensen ustedes en esta fotografía en un término más, este, eh, de 35 milímetros, que es el formato más común, como que se pierde, ¿no? Esa idea del, 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 del horizonte que él va a retomar muchísimo en Camino Real. Bueno, uno de sus, eh, por último, antes de, de ya abocarnos a Camino Real, esta, esta serie que también fue muy, eh, conocida, eh, Basura, eh, también se dedicó a, a documentar como miembro, eh, del sistema de creador, eh, del FONCA, eh, la basura, o sea, el fenómeno de la basura en términos como de, también todo el, el ciclo, ¿no? Y el, el fenómeno en su amplia complejidad, vertederos de basura en distintos, eh, espacios de la Ciudad de México y del interior de la República, y también toda esta reflexión como sobre los materiales, el desecho, el desperdicio, ¿no? Y un poco lo que les decía hace rato de, el juego, que esa es interpretación mía, ¿no? Del, del juego con la, las cámaras desechables, pero este interés de ENIAC siempre de, de relacionarse con, eh, lo efímero y lo permanente. ¿No? Dentro de, ¿no? Dentro de la naturaleza. Bueno, en dos mil seis, él publica este libro, que es el que, el de Tierra Adentro, y bueno, de, de aquí viene, ¿no? Todo este, este proyecto. Es un libro que se, tiene los textos, eh, tiene varios textos, uno de ellos del doctor Lamadrid, junto con estos dos autores que lo acompañan, y va teniendo este fotolibro, una serie también de fragmentos, que aquí no lo puse, pero fragmentos de otros, eh, textos de, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Que los editores, pues, van ahí eligiendo como para acompañar las imágenes, ahorita lo vamos a ver. Y aquí lo interesante, pues, es ver que, además de ENIAC, eh, en la edición fotográfica está Pablo Ortiz Monasterio, que es otro de los grandes fotógrafos, eh, del, eh, digamos, actualmente, eh, que produce obra, eh, y que se reconoce por su trabajo editorial, ¿no? Pablo Ortiz Monasterio, editor de, eh, colecciones de libros fotográficos muy relevantes, como, eh, Río de Luz, o sea, colecciones, este, desde, de los noventa, etcétera, fue editor, el primer editor de la revista Luna Cornea, al centro de la imagen, y bueno, es reconocido como, precisamente, por esta apuesta que él hace por, eh, la editorialización de la imagen fotográfica, y la relación imagen-texto. Entonces, eso le va a dar un toque muy especial a este libro de, de ENIAC, eh, además de su formato, eh, panorámico, ¿no? ¿Qué nos dice, eh, ENIAC sobre este libro? Eh, nos dice, todo fue fotografiado en, en, en formato panorámico en blanco y negro, y que eso le permitió a él tener esta unidad visual y temática, ¿no? Eh, nos dice, el camino real de tierra adentro se puede abordar desde muchas, desde distintas, eh, 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 temas, él lo señala así, pero que él destaca que lo que le interesa es el patrimonio intangible, la gente, sobre todo, las relaciones culturales, todas las manifestaciones culturales, un poco lo que hablaba el doctor ahorita, ¿no? El hacer un inventario de estas, de estas fiestas, devociones, este, prácticas culturales, eh, algunas de ellas, de, pues, de frontera, algunas de ellas, este, de, que hablan también como de la multiculturalidad, de la interculturalidad, y, eh, ¿qué, qué nos dice ENIAC más adelante también? Dice, yo encontré esta noticia en un periódico, y como siempre he estado, o sea, de este camino, pues, del tema, lo descubre, y como siempre he estado interesado en proyectos que tienen que ver con caminos y con movimiento, pues, decidió abocarse a él, ¿no? Aquí me gustaría que después el doctor Lamadrid nos cuente un poco más sobre, sobre esa experiencia, pero bueno, aquí como él viene de atrás, todo ese, ahora sí que todo ese camino recorrido, que, que ya ha recorrido así literalmente, este, toda la república, pues, se encuentra este otro camino, que además tiene toda esta tradición, este, virreinal, ¿no? Este, este, eh, en términos como de, de unir también, eh, 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 México con, con Estados Unidos, y toda el, 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 la potencialidad que, que le ven, ¿no? Entonces, él también se posiciona, dice, bueno, yo hago este recorrido, y lo hago desde mis ojos contemporáneos, estoy haciendo un, un registro desde la contemporaneidad, y, eh, lo que vamos a ir viendo en el libro es esos registros, que algunas veces, eh, pues, nos parecen un tanto sorpresivos, ¿no? Para quienes tal vez no conocemos tanto los, eh, los detalles, las fotografías están identificadas todas en su lugar de toma, pero no el tema, ni el motivo, entonces, algunas veces es complicado, ¿no? Entender qué está sucediendo, pero bueno, vamos a ir viendo ahorita. Eh, aquí les puse un fragmentito muy pequeño de cómo empieza el texto de, del doctor Lamadrid. El camino real comenzó como un sendero de frágiles huellas de comerciantes nativos que intercambiaban sus mercancías entre el norte y el sur. Los exploradores españoles consolidaron esta ruta hacia el norte. El sendero que comenzó como un rasguño en la tierra se ha convertido en una ruta colmada de vehículos, trenes y aviones que lo sobrevuelan. Y bueno, a lo largo de, de este texto que además está el, el formato del libro, eh, al ser panorámico, el diseño en una primera columna está en español y en una segunda columna está en inglés, ¿no? Entonces, está, eh, eh, traducido. Todos los textos están traducidos. Y bueno, les voy a hacer una, eh, ya para cerrar la presentación, una breve muestra de algunas de las fotografías que me parecieron más icónicas y que tienen un poco que ver con también la presentación del, del doctor. Otras se quedaron fuera. Ahorita les enseño otra que tiene que ver con Santiago Matamoros, que ya le entendí completamente la imagen a partir de la explicación del doctor, pero no la puse en la presentación porque el libro es muy amplio y elegí unas poquitas. Eh, no hice una presentación en términos cronológicos en el libro, sino más como por temas para disparar como estas ideas de, de lo temático, visual, ideológico que trabajó Enya. Y bueno, el libro se divide en, en varias secciones que están abiertas por estos mapas, ¿no? Son mapas ilustrados que van acompañados de, de una imagen y eso va dividiendo, digamos, los capítulos y también tiene algunos textos, ¿no? Entonces, este sería, es que no, no sé si se alcanza a ver la, la presentación bien, pero trae los, los, aquí los estados, ¿no? O sea, desde México, acá en el sur, Ciudad de México, Querétaro, va subiendo la ruta Aguascalientes, San Luis, Zacatecas, llega hasta Durango. Después, soporta ahí también Zacatecas, Fresnillo, eh, y, 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 cierra hasta Chihuahua. Y bueno, están estos, estos mapas, ¿no? Y esta idea de, del, también de, de la estética del mapa, frente a la imagen fotográfica, que también es un juego visual muy interesante. Y luego esta tercera sección que llega hasta el Paso del Norte y vamos viendo ahí pues cada vez más el norte de la República Mexicana. Y por último ya el Albuquerque, bueno dice Paso del Norte primero, Las Cruces, Albuquerque y Santa Fe. Y esta foto es la que cierra el libro, pero bueno, esta es la que abre y entonces aquí es una imagen que como que es ya la puesta en sí del tema, ¿no? Tres personajes, un señor y dos adolescentes, un adolescente y un niño con sus bicicletas haciendo el camino, ¿no? O sea ya la ruta caminando, no ven al fotógrafo, pero nosotros vemos el camino y vemos que vienen, la imagen está un poco en contra picada, entonces vemos que vienen desde abajo hacia arriba. Hay una especie de eso de lectura, ¿no? De la imagen hacia nosotros. Ese paisaje un poco desértico, pero también de montaña, pero ahí no les puse la, perdón, la ciudad, ¿de dónde es? Pero me parece que esta imagen es de, espérenme, es que les digo, todas vienen de la ciudad, esta es página 20, aguascalientes, asientos aguascalientes, ¿no? Entonces estamos, pues, no en Ciudad de México, pero además en esa frontera, ¿no? Que nos decía el doctor del uso de la máscara. Así empieza, es de las primeras imágenes del libro. Y bueno, aquí lo que yo estoy ubicando es que le interesa a Enya que está mirada sobre el viaje, el trayecto, el movimiento, el traslado, y va a ser un, pues, siempre un juego entre el género del paisaje fotográfico y del retrato, ¿no? Cómo va a estar siempre presente y además potencializado por el uso del formato panorámico, el paisaje, que el paisaje es esta línea horizontal, ¿no? Que se refiere al espacio natural o al espacio humano, ¿no? Y el retrato dirigido sobre todo a la presencia de sujetos, ¿no? Y a la identificación de sujetos. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo de este, también, una especie como de retrato de un personaje que está un poco atrapado, ¿no? Ahí entre dos muros. Y esta idea, pues, también, que tiene que ver con eso, con el camino, la pausa. Y vemos cómo, en términos editoriales, está aquí la, 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 el texto abajo, ¿no? Ay, me estoy dando cuenta que esta presentación, es que siempre pasa, ¿verdad? Esta presentación no es la que tiene los, los lugares de, de toma. Entonces, tengo la otra exactamente igual. Voy a dejarles de compartir porque si no nos vamos a perder los espacios. Este, de toma, es esta misma, con razón, ya había visto que Aguascalientes sí estaba, esa otra. Entonces, a ver. Permítanme, no, no es igual. Con calma, no hay. Siempre pasa, ¿verdad? Sí, eso pasa, pero no, no hay prisa. Estamos todos en confianza y maravillosa, además, la exposición. Y tejerlo entre ambos, entre lo que nos explica el doctor y usted, está increíble. Entonces, tranquila, no hay prisa. A ver, muchas gracias, Natalia. Aquí está. Ya nada más les comparto. Compartir pantalla, porque aquí sí, ya en esta sección, creo que sí es muy importante que veamos, ¿no? En dónde estamos situados. Asientos Aguascalientes es la que les decía. Durango. ¿No? Y entonces hay ahí también este, un, un, un brinco también que nos permite, les digo, no está cronológica, mi presentación no está cronológica, pero nos permite ver todas las, las ciudades o poblaciones que él recorrió. Salinas, San Luis Potosí, aquí esta imagen, no sé si se vea claramente, porque también eran muy pesadas las imágenes y les tuve, sí, les tuve que bajar un poco la resolución. Perfecto. Pero esta idea como de, precisamente ese, ese, ese paisaje despoblado, que también nos da idea de la apertura, de esta figurita humana que está aquí, sobre no alcanzamos a distinguir si es un caballo, si es un burro, si es una mula, no, como nos decía el doctor Lamadrid, pero bueno, hay este, este, que además está situado en espacio de interés aquí en la composición perfecta, no, que es una fotografía que nos habla de quietud, movimiento y de, y de, de ese paso, este, también como por estos terrenos, este, pues complicados, no, también de, de, de cruzar esto que nos refería el doctor, que no es aquí el paso del muerto, la jornada del muerto, no, pero que nos da también esa idea de, de la complicación en términos como de atravesar el espacio. Otra imagen en San Luis Potosí, al interior de un vehículo, no, y hay también una vista hacia este, este interés recurrente, tanto del, del autor, como del propio tema, de camino real, pues la relación con el agua, no, que nos decía el doctor hace rato, la, el, 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 la jornada del muerto, 90 millas, lo anoté por aquí, 90 millas, nos decía, no, sin agua, no, y entonces esa, ese, ese recurso vital también para precisamente, pues lograr, no, el, el éxito de la travesía, pero bueno, aquí ya estamos en un siglo XX, desde dentro de un automóvil, no, este, viendo hacia, hacia el, el, el panorama, digamos, de lo que hay que, el paisaje, no, y también de nuevo aquí el, el, el ganado, no, ahí dándonos también una, una referencia sobre eso. Bueno, otro tema que todos están obviamente ligados, todos forman parte de lo mismo, pero si pudiéramos agrupar las imágenes, en, en el libro se habla mucho, en términos visuales y de los textos, de, de las rutas, de los mapas, de los caminos, no solo están los mapas ilustrados, sino en esta imagen, por ejemplo, pues está el, el, este hombre en Durango, haciendo así, este, precisamente una, un señalamiento hacia la, la ruta del vía del tren, ¿no? De la vía del tren, ¿no? De la vía del tren, y un lugar inhóspito, ¿no? Entonces, que nos da también idea de las condiciones, y abajo el paso Texas, no se nota ahí muy bien por, por la imagen, pero bueno, hay una, hay una imagen aquí que tiene que ver con, dice algo sobre Border Patrol, y este, esta idea, ¿no? Del norte-sur y de la frontera ya política específica, ¿no? Este, el caminar. Hay, como les digo, hay una constante búsqueda por hacer una representación visual de la frontera en términos de, traducirla, pues, en términos también de paisaje, o registrarla, documentarla, en términos de paisaje, horizonte, la relación vida-muerte, el desierto versus fertilidad, ¿no? O sea, paisajes muy, muy inhóspitos, pero al mismo tiempo llenos de vida y de posibilidad de vida en todo sentido, y también la frontera, la interculturalidad, las identidades, ¿no? Esto se va a ver, por ejemplo, en estas fotografías, en donde otra vez volvemos al tema del agua, pero el peligro también con estas, en primer plano, estas ramas con espinas, ¿no? Que, pues, representan también, pues, un obstáculo, ¿no? A lo que puede implicar el camino y luego inmediatamente después estas dos fotos sí están puestas editorialmente una después de otra y entonces tenemos esta otra donde hay una, pues, esta malla ciclónica de, no me acuerdo cómo se llama, pero que son, pues, para dividir, ¿no? Este, mallas de metal y está un animal ahí, pues, muerto, ¿no? Y entonces en Chihuahua y todas estas alusiones también simbólicas y metafóricas sobre lo que implica ya también el fenómeno de la migración, no solo como en términos del significado cultural del camino real, sino ya todas nuestras referencias actuales, ¿no? Sobre el fenómeno. Entonces, aquí también es muy importante pensar que estas imágenes, y por eso se las puse así, porque están solas, no acompañan textos, tienen una página en blanco abajo, eso es para realzar, ¿no? Los editores están ahí realzando el lugar de la imagen, igual en esta, no nos distrae el texto, ¿no? Sino que queda la imagen sola. En otros casos va a haber otras imágenes acompañadas, pero si se fijan aquí, imágenes muy contundentes que están solitas. Esta, por ejemplo, me parece también una imagen muy, aquí no puse, se me fue ponerle el lugar, pero una imagen que también me parece muy simbólica y muy, además, abstracta, ¿no? Esta, lo seco, la falta de agua, lo que nos decía el doctor, la falta de agua, pero el terreno seco, pero luego ahí marcado un círculo, ¿no? Un círculo también como símbolo, pues, de vida, ¿no? Entre otras cosas. Me parece una imagen muy poderosa y que además también en términos de composición es una imagen, bueno, ya llegó el de los tamales que siempre estamos ahora en estas dinámicas, perdón. Espero no se oiga mucho. Perdón. Esta idea del formato panorámico, pero está cortado en medio, ¿no? Y entonces la composición muy arriesgada de poner el círculo justo en medio para enfatizarlo. Luego tenemos, pues, este otro grupo de imágenes en donde se enfatiza esta relación entre México-Estados Unidos. Aquí hay dos mujeres, las banderas, bueno, abajo hay otra persona, ¿no? En medio. Y entonces estos símbolos, símbolos culturales, políticos, etcétera, y el uso potenciado del formato. Esto, perdón, porque también tengo aquí un perro, entonces sí se cuela el ruido del perro. Documentación también de la vida cotidiana. En Durango también hay unas imágenes como más que tienen que ver con eso, ¿no? Con esa tranquilidad de la vida, ya no tanto sobre los peligros, el trayecto, etcétera, sino estos momentos que también están muy relacionados con la niñez, ¿no? Y por último, este grupo de imágenes que aquí el doctor nos va a poder ayudar mucho, que tiene que ver con la religiosidad popular, las identidades, y todo este tema que el doctor aborda. Aquí es uno de los pocos ejemplos de imágenes que no están puestas en formato horizontal, sino vertical, y vean este juego del libro, cómo cambia totalmente estas dos imágenes. La del lado izquierdo es la catedral en Ciudad de México y es un altar de muertos en una celebración del Día de Muertos y el otro lado en Estado de México, ¿no? Y es un, pues será la celebración de Santiago, digo, la fiesta de Santiago en Matamoros y supongo, ahorita les enseñamos, les enseño las otras fotos, otros ejemplos en Nuevo México y en Querétaro que también, pues, tiene que ver con festividades religiosas. La foto de abajo, ahí la tomé con otra luz y por eso está azulosa, pero bueno, esta que tiene que ver con festividades de Semana Santa, etcétera. Y bueno, hay este último grupo que tiene que ver con lo abstracto, ¿no? Con no solo la documentación de las personas de los espacios, sino también imágenes que además de eso juegan con una, hay una plasticidad de la imagen y hay un juego estético muy, pues, muy, muy notorio, ¿no? Como este tipo de imágenes en donde, pues, están ahí unos niños, no sabemos exactamente qué haciendo, suponemos tal vez en una feria, pero no importa. Aquí lo que importa es cómo están retratados o registrados estos momentos que tienen que ver también tal vez pensando todo el libro en su conjunto, ¿no? La relación entre arriba, abajo, lo divino, lo terrenal, este, el juego, la luz, etcétera, ¿no? O esta imagen que también me parece muy, muy poderosa en Chihuahua, este juego con el, pues, es una tela, un plástico, ¿no? Que deja traspasar las siluetas de los personajes, no nos interesa demasiado o hay qué está pasando sino esa plasticidad de la imagen y que en conjunto, bueno, otra vez, ¿no? Sumada con esto mismo tiene que ver con esas experimentaciones visuales, los retratos que son súper importantes también en este fotoensayo, personajes que están o en su espacio privado como este hombre de Taos Nuevo México o esta pareja de recién casados y vemos ahí un texto muy amplio que no está relacionado específicamente con las imágenes, nunca los textos están relacionados específicos con las imágenes sino que son como textos que en otro nivel de, en otro subtexto nos cuentan, no sé, refieren historias del siglo XIX sobre, sobre todo, ¿no? sobre comerciantes o etcétera. Este retrato también que juega mucho con la plasticidad del fondo, la figura del fondo y para cerrar, pues esta que me encanta en Nuevo México, esta es una de las últimas fotos también, empieza con estas de Aguascalientes, cierra con esta de Nuevo México y entonces aquí vemos ya también el tema pues de, precisamente de, de, no solo el mestizaje sino todos los símbolos culturales, religiosos, la figura de la mujer y todo lo que puede ir alrededor, digamos, de toda esta indumentaria y eso es como un cierre muy, muy bonito del libro. A ver, les dejo de compartir pantalla y solo por último ya para darles espacio al doctor y a ustedes, tengo esta imagen, se las voy a poner aquí en el, a ver si se ve ahí, es la imagen que tiene que ver con la representación de, de Santiago Matamoros y Santiago Redentor que nos estaba narrando el doctor La Madrid y pues ahí esa no la elegí para la presentación pero pues ya, ya entendí perfectamente de dónde viene esa, esa imagen entonces, pues bueno, este, hasta aquí dejo mi presentación pues me gustaría mucho escuchar al doctor sobre su colaboración con ENIAC, muchas gracias. muchas gracias doctora, adelante doctor, si gusta abrir su micrófono lo escuchamos. ahora sí, ahora sí, ya, gracias. ahora sí, muy bien, muy bien, pues, cuántos recuerdos de los encuentros con ENIAC lo que lo que le voy a recomendar a la doctora Abigail es encontrarse o conocer o llamar o pedirle un encuentro Zoom con mi colega Miguel Gander porque él fue Miguel yo no sé quiénes los conectaron creo que la gente del instituto latinoamericano en en la universidad sabían de Miguel sabían de ENIAC y los juntaron y y Miguel los los llevó a Tortugas aquí cerca de las cruces en donde estoy ahora es un pueblo Tiwa esos son matachines que vieron aunque salen con todo el vestuario del comanche típico y a ENIAC le fascinaba la pura imagen y a nosotros nos toca la contextualización y eso y como comentó la doctora Abigail eso de la conversión de Matamoros en Redentor es la parte que nos toca a nosotros y lo curioso es que ENIAC topó con todo eso sin nosotros fuimos independientemente a aguas calientes para trabajar eso estuvimos también en asientos de Ibarra donde se conserva un tramo muy interesante del camino real que no es camino real es carretera real es un empedrado en que iban los carros llenos de barras de plata para Veracruz esa parte se llama el camino de la plata propiamente pero en esos años íbamos a conocer todo eso gracias a esas colaboraciones que les dije de INA y del National Park Service y ahora en México está reconocido el camino real de tierra adentro como y en Estados Unidos como como ya tenemos otra política cultural estamos un poco fuera de eso pero tenemos toda la documentación para acompañarles en ese pero más contacto con ENIAC no haciendo el trabajo de campo sino ayudándole con las exhibiciones aquí en Albuquerque con el consulado mexicano hicimos montamos una exposición de las imágenes del camino real de tierra adentro en en un centro de la ciudad de Albuquerque y fue fue increíble vino en IAC también estuve con él en Chihuahua cuando se montó todo en Chihuahua en el antiguo Correo que ahora es museo y estuvimos también en Tucson donde se dedicaron otra exposición entera donde más entrevistas le pude hacer a cada retrato como él no ponía ni títulos ponía lugares ponía fechas y nos pidió a nosotros que que hiciéramos las las etiquetas no las explicaciones de en el museo para ayudarle a la gente a contextualizar esto estaba tan metido en la pura imagen y claro era participante en todo esto también cuando cuando él iba a un sitio absorbía absolutamente todo y no necesitaba saber contextos así específicamente pero como que los absorbía del ambiente mismo y le prometo a la doctora tengo que que ir a mi otra computadora tengo todas las proyectar en yak nos autorizó no nos firmó pero nos autorizó una reproducción muy buena de esas fotografías para la exhibición que montamos en albuquerque así que con mucho gusto le comparto eso le hubiera gustado mucho esta esta conversación de era pues le gustaba tanto viajar obviamente no y le gustaba llevarse así con la gente no le no le importaba pues ni quiénes eran si eran indígenas o o o banqueros no 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 le importaba lo que le importaba era la imagen y y lo demás lo 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 absorbía pero no sé no sé si sabían ustedes el origen de su nombre es esto ya es de leyenda abigail ¿sabes por qué le llamaron en iak? no no sé y tenía otro nombre en iak no me acuerdo cuál era su segundo nombre pero no no sé si tenía otro nombre pero y le voy a le voy a voy a reconocer a su papá a su papá no ni sé cuál fue su nombre pero fue uno de los primeros ingenieros de tecnología de computación en méxico uno de los primeros en los años cincuenta y en iak es el nombre del 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 primer computador mexicano era grandísimo creo que no cabía ni en un edificio ni en un almacén cabía había tantos tubos había era un aparato grandísimo y quién sabe de dónde lo lo consiguieron creo que tenía que ser de aquí de los álamos no méxico donde está la nefasta el nefasto laboratorio que inventó la bomba atómica no pero pero de computación gracias gracias al papá de de eniac estamos juntos esta tarde que no con esta maravillosa tecnología pero eniac era el nombre del del primer de la primera computadora grande grandísima que tenían los los ingenieros mexicanos para hacer sus experimentos para conocer el campo y llevarnos al punto en donde estamos ahora eniac es una persona pero también es una tradición tecnológica y él le daba mucho orgullo contar esa historia y me da mucho gusto a mí compartirla con ustedes no había otros nombres tenían nombres así raros como R2D2 o como nombres de ciencia ficción casi pero así así les les salió no pero no me 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 encanta la la el el afán el análisis que que ustedes están prestándole a esta obra tan tan importante como la de 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 creo que con el tiempo se va apreciando a más y más y más y me me alegro muchísimo de hacer este contacto de poder tener esta este diálogo con ustedes no y y y y y y y y y te prometo te te mando voy a voy a la voy a la serbo voy a a buscar estas imágenes porque si las tengo y y y y también las entrevistas las entrevistas en voz viva ¿no? del maestro sí muchas gracias doctor pues sí porque como usted señala creo que este libro es así tal cual nos lo está explicando es muy visual ¿no? es un fotolibro en el que que hay un un peso muy importante de la imagen están las los lugares pero no están las las fechas ni los episodios de de las de las tomas entonces sí me encantaría poder conocerlo pero le agradezco mucho también y como no no sé si si hay otras preguntas de los participantes gracias a los sí gracias doctor a ver no sé si quieren si alguien tiene alguna duda o quiere compartir comentar algo yo de inicio le pregunto doctor cómo fue su su acercamiento al camino real porque porque fue que usted empezó a trabajar este tema y si lo ha abordado en otras zonas o solo en esta zona que nos platicaba sí pues conozco muy bien la misma ruta la he trazado hasta hasta valle de allende chihuahua más o menos y y de allí pues hicimos el brinco hacia hacia Zacatecas y la zona de asientos de barra que nos enseñaron nos llevaron a conocer eso y también en Durango los colegas tan magníficos de Durango seguimos trabajando con ellos en proyectos gente de de lina y y también de de la ¿cómo se llama? la 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 universidad Hidalgo de Durango ¿cuál fue el antiguo seminario donde fue donde fueron muchos nuevo mexicanos para estudiar en 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 los acabándose el siglo 18 ¿no? estoy pensando en San Nicolás de Hidalgo pero es otra cosa eso es Morelia ¿no? pero nuestro colega José de la Cruz Pacheco seguimos trabajando con él con Tomás Martínez con gente de 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 la UAS de la Autónoma de Zacatecas y últimamente me invitaron a a Tlaxcala a un festival hay hay mucha historia con Tlaxcala aquí en Nuevo México también todos los fundadores bueno había tantos fundadores Tlaxcaltecas y y Cascanes y de esos de esos indígenas que colaboraron en la en la en la población del del norte ¿no? salieron de de Tlaxcala en 1591 y fundaron 24 ciudades ¿no? junto con los con los españoles mexicanos e incluso la ciudad de Santa Fe los 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 españoles andaban en 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 Yungue de San Gabriel en el norte y los mismos Tlaxcala fundaron Santa Santa Fe de Nuevo México y muchas historias así que con gracias a estos coloquios que que hacíamos cada dos años pudimos conocernos y empezar colaboraciones y gente colegas aquí como el doctor Joseph Sánchez que hizo su carrera con National Park Service y pues tantos colaboradores de ambos lados de la frontera fue muy fructífera la muy fructífera el proyecto y y ellos venían aquí nos invitaban allá y así así fue esto creo que la cúspide los años más interesantes fueron más o menos 2006 a por ahí creo que es cuando hicimos la exhibición de ANIAC en Abu Kerr pero ahora sí sé por qué por qué me conectó el doctor Martínez con ustedes no no sabía no sabía nada del trabajo de la doctora Abigail y ella tampoco de mí y dependemos de gente como como el doctor Martínez Saldaña para conectarnos él siempre nos ha servido en esa valiosísima función no muchas gracias doctor a ver aquí hay una pregunta de un participante de Marco Antonio Rivera dice considerando que Santiago pasa de ser matamoros a mata indios que supone el hecho de que según la tradición se le exponga como aquel que revive y redime a los moros convirtiéndolos al cristianismo se le da la misma interpretación con respecto a los indígenas o esto ni siquiera se toma en cuenta pues si es un fenómeno que bueno la la apropiación se podría En los Andes, en todo el Alto Perú, en Bolivia, encontramos el mismo tema. Santiago se convierte en el defensor de indios. Comienza como mata indios y termina en el mejor defensor de indios. Esto se ve muy claramente en las fiestas andinas. Y es un fenómeno que no solo se limita a las Américas. Nunca he viajado a Filipinas, pero entiendo que ha pasado algo muy parecido ahí con el señor Santiago. O sea, es hacer un amigo de tu peor enemigo. Muchas gracias, doctor. Entonces, el tema de volverlo redentor. Bueno, dice gracias. Marco Antonio dice que muchas gracias. Entonces, el redimir a los moros, eso sí pasa en España. Y aquí se asume, pero ¿cómo mata indios? Pues no sé, he visto moros solamente en Barcelona y salen a pasear en todas las fiestas en Barcelona. Pues más en Valencia, yo creo que, pero no conozco todavía las fiestas de moros y cristianos en España, porque hay muchas, hay muchas. Y en toda la parte, en toda Andalucía, en Extremadura, en Levante. Pero lo que entiendo, lo que he leído de lo que han escrito los colegas ahí, pues los moros son adversarios. Y, pero, pero es otra cosa, no es que se convierten en cristianos tanto, son, son, son fieles enemigos y los vencemos y todo eso. Pero, pero no sé, es un misterio para mí esto. Bueno, este verano, Miguel Gandart y yo fuimos invitados a Santa Cruz de la Sierra Bolivia a un encuentro, a un festival simposio sobre moros y cristianos. Y se publicó, ya salió, ya salió, ya salió la antología de, de, de trabajos y, y pues no pudimos ir en, en persona, que fue una lástima. Algún día les prometimos que íbamos a encontrarnos, pero hay, hay rastro de, hay rastros de moros y cristianos y esto que hemos dicho de Santiago en muchas partes del mundo. Hubo una investigadora, una investigadora de la India, de la costa del Malabar de la India, donde iban muchos portugueses. Y hacen, hacen, hacen sobre escenarios las, las hazañas de, 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 de Roldán, de, de Carlo Magno y los doce pares de Francia, pero lo, parece Bollywood. Parece una película de Bollywood. Es increíble. Lo hacen sobre, sobre, como un tablao, como un escenario de tablas llenos, pero hasta, hasta en la India hacen moros y cristianos. Y les recomiendo mucho, les, les puedo pasar la, 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 el, el PDF del, del libro. El Perú no tiene, no tiene mucho papel y publican todo en, 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 en PDFs, en, en forma electrónica. Y con mucho gusto les paso a, 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 esa referencia porque, a, 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 esa antología la están compartiendo con el, con el mundo, ¿no? Sin, sin costo alguno. Y lo tienen que ver. Hay, hay, hay participantes, hay colegas españoles, peruanos, bolivianos, mexicanos, guatemaltecos, bueno, de, 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 de todo el mundo. Es un fenómeno mundial realmente donde hubo, a, a, exploradores, a, de, de, ibéricos, pues esta, donde, donde, donde pisaron españoles y portugueses es donde hay moros y cristianos, ¿no? que es una celebración ya abandonada por los élites, por los élites y una tradición que ya pertenece al pueblo en todas partes. Muchas gracias, doctor. Y sí, gracias. Si nos puede compartir ese PDF sería increíble. Muchas gracias. Yo se lo mando para compartir a los participantes. Es un libro grande, hubiera costado un Perú, pero ahora están regalando todo como no hay papel. Muchas gracias por eso. Sí, qué triste que no. Pero bueno, que por otro lado, qué bueno que lo podemos tener. Se lo voy a hacer llegar a los participantes. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Dice Marco Antonio que sí, que por favor nos comparte el PDF, que muchas gracias. Sí, el PDF, sí. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, tiene, quiere compartir algo. Quiero hacer una pregunta aprovechando de conseguir libros. El libro de Niak Martínez, yo lo he intentado conseguir y no ha sido fácil. ¿Se puede conseguir todavía? No, ¿verdad? Bueno, mi copia la regalé a la biblioteca allá. Hay un, tenemos un colega aquí, increíble, el arquitecto Francisco Viña. Es de familia de Chihuahua, creció en Juárez, pero ha vivido en Nuevo México muchísimos años y es el director ahora del programa de preservación histórica en el departamento de planificación y arquitectura. Y tienen sitios, tienen sitios, tienen sitios electrónicos de niveles múltiples y mapas y todo, toda la zona de Albuquerque donde pasó el camino real. Cada lugar, cada rincón, cada, cada vuelta que da ese camino, si hay, si hay restos, si hay arqueología, pues es una, es a base de Google Earth. Pero Francisco, el profesor Francisco Viña los saluda, me pidió que les saludara y que les pasara también la dirección de todo el trabajo que hemos hecho en Nuevo México sobre la parte que nos toca de esta ruta de comercio, de historia, y para mí una ruta cultural, sobre todo para mí, ha sido. Y he dedicado una buena parte de mis investigaciones a esto, y el tema del camino nos unificó a todos y nos trajo en IAC, nos llevó a Durango, a Aguascalientes, Tascala. Fue un programa, fue un programa realmente innovador e importante y ojalá se reanime, hay que pedirle a Alina que haga un segundo capítulo, porque hay mucho por hacer todavía. Y veo a esta reunión como un paso en esa, en esa dirección. Sí, sobre el libro, Ander, yo también doné el mío hace varios años a la biblioteca del Centro de la Imagen. Estoy viendo que tiene tres mil quinientos, fue una edición de tres mil quinientos ejemplares, no sé si se volvió a editar, pero yo no lo conseguí en PDF, entonces habría que o digitalizarlo, digo, para efectos de investigación, ¿no? Para consultarlo, pero no sé si esté agotado, voy a averiguar, pero sí, mi libro ya forma parte del Centro de la Imagen. Muchas, muchas gracias. Muchos años ya, se puede consultar ahí. Bueno, pues muchas gracias, al menos podemos echar ojo ahí, gracias. Y quiero compartir, gracias doctor, quiero presentar, tenemos un invitado hoy, que es el maestro Mario Alberto Reina, quien coordina la Biblioteca del Camino Real de Tierra Adentro, la única biblioteca que existe, que está aquí en Zacatecas, donde estoy yo ahorita. Tuve el gusto de conocerlo hoy, nos está compartiendo justo un documento que se los voy a hacer llegar, que es un anteproyecto de un amigo, un amigo investigador de él, sobre justamente el amorisma de Bracho en Zacatecas, mito, ritualidad y realidad, un estudio antropológico contemporáneo. Bueno, se los voy a hacer llegar a los participantes y a la doctora Abigail y al doctor Enrique Madrid. Muchas gracias, maestro Mario, por estar con nosotros también. Él lleva el acervo de esta biblioteca maravillosa que hoy tuve el gusto de visitar. Y bueno, pues ahí nos queda a los de la Ciudad de México, nos quedó un poquito ricos, pero él muy amable se puso a nuestras órdenes. Entonces, cualquier libro que tengan interés en revisar, usted también, doctor Enrique, si quiere llegar alguno, o la doctora Abigail también, si quieren, los pongo en comunicación con el maestro Mario y pueden acceder de eso de alguna manera a estos archivos. Muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Bueno, pues sí, aquí Marco Antonio Rivera nos comparte que el libro está en Mercado Libre. Nos mandó un link, por si quieren echarle ojo. Ah, qué buen dato, Marco Antonio, muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguien más. Perdón el escándalo, es que estoy aquí en Zacatecas y hay un cantante aquí afuera de mi ventana. Pero si alguien quiere compartir algo más o si no para pues ya dejarlos descansar. Y Marco Antonio levantó la mano. Adelante, Marco Antonio, por supuesto. Así que quiere preguntarle a la doctora Pasillas, si gusta abrir su micrófono o quiere que lea yo su pregunta, como usted guste, Marco Antonio, adelante. Seguramente nos va a escribir el mensaje, ¿verdad? Me parece, ya, justo. Dice, bueno, es para la doctora Abigail, ¿cómo las imágenes son referente de la cultura México-estadounidense y no de una cultura novohispana? Pues yo pienso que tiene que ver con todo, digamos, por un lado sí hace una representación de lo novohispano, pero como él hace esta postura o toma esta postura desde el inicio y dice, yo estoy viendo desde mis ojos de fotógrafo contemporáneo, creo que él nos lleva un poco más hacia precisamente interpretarlo desde ahí, ¿no? Bueno, no presenté todas las imágenes del libro, pero sí hay algunas que tienen que ver con arquitectura, en donde se puede ver, no sé, de manera más clara, ¿no? Pues sobre todo productos culturales en términos de patrimonio arquitectónico. Hay, por ejemplo, algunas imágenes con vistas interiores de iglesias, de templos, estoy aquí como ojeando el libro, pero creo que el interés de Enyaq, perdón por el ruido también de la calle, está muy marcado, pues sobre todo en las imágenes que no las está distinguiendo él, o sea, no hace un ordenamiento como por zonas, porque ya después revisando el libro están estos cuatro capítulos, pero luego hay una mezcla, ¿no? Hay unas que, no sé, están en, no sé, de Querétaro, pero a lo mejor después hay unas de Durango, o sea, no necesariamente están colocadas así en términos editoriales, y entonces al final del libro sí hay un acento que tiene que ver con esta relación méxico-estadounidense, pero yo lo que, digamos, mi mirada e interpretación del texto, que tampoco está señalado como por un texto del autor, es que él parte, pues, de su experiencia, como quien documenta desde el ojo contemporáneo, y que hay mucho interés como en la multiplicidad, también como de, sobre todo de identidades, distintas identidades, sí lo indígena, mexicano, en ciertas zonas, pero luego también se da paso, ¿no? Como a esa, no habla, no se habla de cultura chicana tampoco en el texto, así como tal, ¿no? Pero pues hay algunas imágenes que pueden referir a eso. No sé si como por ahí iba su pregunta, Marco Antonio, creo que el libro es muy evocador, digamos, también como del interés del autor, ¿no? Y del, pues del ojo, ¿no? Que va él siguiendo a partir como de esas pesquisas y de aspectos que sí están muy relacionados, como por ejemplo esta, de la imagen de Santiago Matamoros, que hay dos o tres más, pero hay otras que están totalmente descontextualizadas, ¿no? Y que no hay tanto interés sobre saber exactamente en dónde están, sino pues estas, como decía, experimentaciones visuales. Bueno, apago el micrófono que viene el del PAN ahora. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues, si nadie más, no sé si alguien más quiera participar o compartir algo. Bueno, pues, en esta noche, ahora sí ya cinco minutos para las ocho de la noche. Muchas gracias, de verdad, por su participación, por este conversatorio tan ameno entre la doctora Abigail y el doctor Enrique. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muy bonita noche. Rápidamente comercial del seminario, perdón. La semana que viene, por causas de fuerza mayor, tristemente se cancela nuestra sesión. Una disculpa enorme. Pero bueno, nos estamos viendo para el siguiente miércoles 27. Y cualquier cosa les haré llegar por correo a los participantes para que estén informados de si hay algún otro cambio en el programa. Pero bueno, por ahora cerramos con esta maravillosa mesa. De verdad, muchas gracias. Riquísima esta conversación y esta información. Dan las gracias en el chat. Muchas gracias a todos y muy bonita noche. Sí. Gracias, doctora Abigail. Gracias, doctora. Adiós. Muchas gracias y saludos a todos lados. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.